Oye, Demagogo Mil informando, mira lo que hay pa' ti. Odeja, diabla de mí, Odeja, diabla de mí, Demagogo. Odeja, diabla de mí, envidioso. Odeja, diabla de mí, que va a virar. Me paga luz, me paga apartamento, me paga la renta, me pagas todo. Me mantiene a mi hijo, me mantiene a mi mamá, me mantiene a mi papá, me mantiene a mi tío. Me mantiene a mi abuela, me mantiene a mi sobrino. Esa gasolina, me paga la tarjeta, me paga la ropa, me paga la bebida. Eny, no, señor, envidioso. Odeja, diabla de mí, Odeja, diabla de mí, Demagogo. Odeja, diabla de mí, envidioso. Odeja, diabla de mí, que va a virar. Tiene que dejar de hablar de mí, muchacho, llevando mi vidito, mujer, pegando cacho. Es con mi cuarto que yo me emborracho. Esos comentarios para ti, un libro nacho. Contro, decimos solo que hay en tu coro. Parecen un salón, yo, quítense ese rolo. Por eso yo lo comparto y le ando solo. Pin, pa' que le llegue a lo que dice el coro. Eny, no me mantiene ni me da la comida. Que va a virar. Tengo por tan nada, mi pan es la venida. Que va a virar. No me paga pintando y me da pa' bebida. Que va a virar. O entonces, deja vivir mi vida. Que va a virar. Odeja, diabla de mí. Deja, deja, deja. Odeja, diabla de mí, Demagogo. Odeja, diabla de mí, envidioso. Odeja, diabla de mí, que va a virar. Tú me paga luz, me paga apartamento, me paga la renta, me pagas todo, me mantiene a mi hijo, me mantiene a mi mamá, me mantiene a mi papá, me mantiene a mi tío, me mantiene a mi abuela, me mantiene a mi sonido. Esa gasolina me paga la tarjeta, me paga la ropa, me paga la bebida. Eny, no, señor, envidioso. Odeja, diabla de mí. Deja, deja, deja. Odeja, diabla de mí, Demagogo. Odeja, diabla de mí, envidioso. Odeja, diabla de mí, que va a virar. Baco, el producidera, que burla. Bulli 47, el rey de ella. Oye, Demagogo Mil informando. Radio Guarachita o Radio Mujercita. Deja, diabla de mí, barigüayo con suerte. El chabaja. Baco, la cara, sí. La cara está soltado. La cara con un beso, la cara con un beso, la cara con un beso. La cara con un beso, la cara con un beso. La cara con un beso. Bállvara, hey, hey. Ah, 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 oh, 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 oh. Ahí, leíte, leíte. Pa, 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 pa. ¡Suscríbete al canal!